Un sueño cumplido para todos los sanrafelinos, felicitarlos a los prestadores y al intendente por esta iniciativa. La verdad que tiene mucho que ver porque es la imagen que trasladamos, es la atención lo que hoy se busca. El turismo es muy demandante, día a día está pidiendo calidad, servicio, una atención personalizada y la verdad que esto tiene todo. Es un lujo, un lujo que esté en el sur, un lujo que se haya invertido y se piense y esto significa política con respecto al turismo. Así que creo que nos beneficia a todo el sur, felicitarlos y seguramente una oportunidad también para poder hacer conferencias, hacer reuniones porque el espacio brilla por sí mismo.